¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo andás, Mario? Bien, bien. Bueno, necesitábamos una voz de mujer. Femenina. Una voz femenina, porque es un plomo este programa con hombres. Decí que estamos en cuarentena, que si no me podría dar una vuelta, pero bueno. Y sí. Hasta Navidad creo que no. No, antes, en Agosto ya vas a poder venir. Yo compro Navidad, Mario, no sé vos qué compras. No, Agosto, Agosto. Ah, vos compras Agosto. Sí, aparte que cumplo año, el 17 de Agosto. Ah, bueno. Pero además me parece que es razonable, porque ya vamos a estar en la parte de la curva. El pico. No, no, el pico. Lo que pasa es que acá hay una meseta que es eterna, porque es una meseta que va subiendo y que sigue subiendo. Vos analizás los gráficos de los picos en los países donde hubo picos, y ahí te vas a dar cuenta, porque los comparás y te vas a dar realmente cuenta lo que es un pico. Y cómo después de ese pico, bueno, vienen otros pequeños picos, pero finalmente, fíjate hoy lo que está pasando en Italia, en España. Estaba viendo que hasta abrieron teatros. Hasta fue el rey de España, ponen, por supuesto, con cierta distancia, pero es muy extraño, ¿no? Porque hace meses estábamos contando muertos de a centenares, ¿no? Sí, claro. Pero prácticamente quedaron sin... No sé cómo están los muertos allá en Italia y en España. Ha descendido mucho la cantidad infectada y la cantidad de muertos, ¿no? No llega a un centenar, creo que de, no sé si la última contabilidad, no sé si eran 50. Bueno, convengamos que son países de 60 millones de habitantes, ¿no? O sea, hablar de 50 o 100 en un país de 60 millones de habitantes, si bien la muerte siempre es algo terrible para el familiar, no estamos hablando de números, pero los números estadísticamente hay que hacerlos igual. Para eso están las estadísticas y también para evaluar el impacto que tienen estas pandemias, ¿no? Sí, sí. Pero también en la Lombardía, ¿verdad? Bueno, ahí se dio un fenómeno terrible porque se descubrió también una gran parte de la población con una contaminación en su sistema respiratorio de asbesto. Es una enfermedad crónica que te predispone el cáncer inclusive. Por eso acá, cuando estalló todo en el tema de los subtes, esos que se compraron en España, que traían asbesto, y de hecho hubo paros en la línea B, y de hecho no sé cómo, ellos los deben haber sacado de circulación. También cuando se tiró abajo la cárcel de, a ver, siempre me confundo, caseros o devotos, bueno. No, caseros. Caseros, bueno. Caseros. Ahí también aparentemente había estructuras de asbesto. Sí, sí. Y que surgió después, muchos que habían advertido, ¿no? Porque si no podías trabajar a una persona, porque se introduce en tu tejido pulmonar y no sale más, es como una especie de, es como una especie de tarugo, ¿no? Claro, pero fíjate que eso se descubrió no hace tantos años porque había, por ejemplo, tanques de agua de una marca famosa, Eternit, que eran de fibrocemento, que tenían asbesto. Claro, o peor aún, había tostadoras de pan que tenían asbesto, amianto. Claro, amianto. Entonces, eso indica que, bueno, se supo tardíamente, pero efectivamente allí en la Lombardía se llevó mucha gente mayor y sobre todo también de los geriátricos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ese es el dato. Yo estaba leyendo un, esto va a ver si será interesante después que pase todo este caos, porque la verdad es un caos. Sí, para agosto. Es una pandemia que además está asignada por, muy parcializado el estudio y el trabajo que se está haciendo, porque esto no puede quedar solo en manos de infectólogos. Cuando las pandemias atraviesan muchas cosas, no solo la cuestión del virus y la propagación de un virus, sino también cuestiones sociales, cuestiones psicológicas, psiquiátricas en muchos casos, ambientales, económicas. O sea, tendría que haber gente trabajando en una gran comisión, pero todos sentados en la mesa. Porque inclusive... Pero esta es la tarea del Congreso Nacional. Bueno, la verdad que el Congreso fue lamentable lo que no ha hecho, no lo que ha hecho porque no ha hecho nada. Da vergüenza ajena, realmente. A mí me da vergüenza ajena. Gente que está ahí, encerrada en sus casas, no son capaces de... Para rosquear salen todos, pero para cuando tienen que ir a trabajar no van. Ahí se guardan. Es raro, ¿no? Es muy raro. Pero eso es vergonzoso. Pero al margen de eso... Tengo que ser cuidadoso porque seguramente vamos a estar entrevistando próximamente a miembros del Congreso. Y bueno, tendrán que justificarse. Supongo que no todos estarán de acuerdo con estar encerrados y trabajar... Y quiero creer que no. Quiero creer que no, pero tampoco escuché muchas voces disonantes al respecto, ¿no? Sería bueno escucharlos, y no solamente cuando los entrevistas, sino directamente decir, bueno, vamos, mirá que podemos trabajar igual, vamos al Teatro Colón. Se me ocurre, ¿no? Un lugar donde querés dos metros de distancia, bueno. ¿Querés cinco metros de distancia? Bueno, ahí los tenés. Pero hay que haya debate. Cuba, la justicia, Mario, es inconcebible lo que está pasando con la justicia. Bueno, estas cosas son, creo que, ha pasado, no sé si en algún punto del planeta Tierra eso sucede. Creo que ha sucedido acá y por lo visto sigue. Pero más allá de eso, lo que yo te decía de incorporar a las discusiones todas estas personas que pueden dar otra visión, más allá de la difusibilidad o virulencia y el contagio. La UNICEF ha hecho una advertencia bastante preocupante respecto al daño que se le provoca a los niños. Hay muchos niños que no quieren salir de la casa porque tienen miedo y salen con miedo porque hay algo que los puede matar o que puede matar a sus padres. Esto ha trascendido, lamentablemente, hoy con las redes y los medios. No era como antes que nos sentaban a mirar televisión a las cinco a ver Lassie o al mediodía a ver Los Tres Chiflados. Y después la televisión, para nosotros, nosotros era juego, o sea, juego, calle, era otra historia. Ahora los chicos perciben porque ven de algún momento. Hay padres que a los diez años ya le dan un celular a un chico y antes también. A mí no me pasó con mi hija, yo esperé, me contó hasta los quince, hasta que empezó a salir recién ahí y para saber dónde estaba porque salían las fiestas de quince, pero todas tenían ya a los diez o once tenían el celular. Fue muy difícil luchar contra eso, muy difícil. Sí, sí. Entonces hoy es peor. Hoy es peor que hace cinco o seis años que lo que yo viví o diez años. Hoy es mucho peor. Hoy las pantallas son tremendas. Pero fíjate que yo ahora estoy frente a una pantalla y te tengo que hacer un pequeño paréntesis porque me manda, siempre digo, no pasamos todo lo que nos mandan, pero hola Mario, Aide, por favor si podés hablar hoy con alguien y decirles que testeen a todos los geriátricos ya que siguen muriendo abuelos. Recién comentaron que murieron cuatro más, que no los abandonen. Si el foco principal está ahí, bueno, que ahí hagan hincapié. Y bueno, eso, mirá Mario, es muy cierto eso, pero también nos lleva al inicio de esta cuarentena. Porque creo que las cosas no se hicieron, yo sigo insistiendo que no se hicieron mal, que se empezó mal. Que se empezó a encerrar a todo el mundo sano y no se hizo hincapié sobre los factores de riesgo. Entre ellos, los geriátricos. Ya sabíamos que esta enfermedad afectaba especialmente en su tasa de letalidad, y vos ves los números y son indiscutibles, a personas de edad avanzada y sobre todo, sobre todo con comorbilidades. Esto es, distintas enfermedades que no las vamos a nombrar. Entonces, si esto ya se sabía, no habría que haber hecho ahí el fuerte. Mientras tanto preparabas el sistema de salud, mientras tanto que los demás siguieran circulando. Hasta que llegara un momento en que decís, bueno, cerramos todo, pero te iba a agarrar justo en el pico. Ahora nos está agarrando el pico cuando está todo el mundo afuera. Entonces, evidentemente algo se hizo mal. Bueno, en este programa, a través del doctor Mario Borini, fuimos dando una mirada alternativa porque Borini hizo este planteo de entrada y dijo, en ningún lugar se va a cuarentena la gente que está sana, la gente que es joven, la gente que está en plenitud, esa es la gente que circula. Y en todo caso, la cuarentena es para 6 o 7 millones de personas, que pueden ser los mayores de 65 años, los que tienen enfermedades de base, en fin. Eso hubiera sido, pero ahora ya está eso. No, ahora es tarde, ahora es tarde. Pero hay un dato que también surge, mira, yo tradujo un estudio interesante, muy interesante, que es un estudio que está circulando entre ambientes académicos, sobre alguien que justamente se dedica a este tema, un doctor, bueno, una persona que escribe y que se dedicó a este tema de estudiar las pandemias, los efectos, etc. Pero surge de ámbito académico, por eso lo nombro. Es muy largo, es muy interesante para analizarlo otro día en profundidad, porque no vamos a tener tiempo, nos quedan tres minutitos. Pero hay algo que surge, que además de estudiar el aspecto médico, si se quiere, de virulencia o de contagio, estudia el aspecto social de lo que esto ha generado. El aspecto social relacionado con ciertos episodios de autoritarismo que se han dado en algunos países, que después lo podemos analizar, en dónde sucedió y cómo. Y también en lo que esto desenmascara, que es el problema del sistema de salud. Volvemos siempre a lo mismo. Hoy sale una nota interesante que habla de sistema de salud que sale en A24, que yo les recomiendo que lo lean, porque son datos estadísticos que después de más de un mes de solicitud da el Ministerio, o sea, con detalles, cantidad de salas de terapia, lo que siempre hablábamos nosotros, salas de terapia intensiva, que lo vamos a analizar en otro momento, porque es interesante porque tampoco estamos en lo que la OMS recomienda. Pero ese es otro tema. Pero de este informe, te lo digo en un minuto, además de todo lo que podemos hablar en otro momento, surge también que donde más mortalidad por millón ha habido, porque así se mide la mortalidad, la letalidad es el porcentaje de enfermos o positivos que mueren, la mortalidad se mide en millón de habitantes, se constata que donde el sistema de salud es más endeble y más malo, digamos, dentro de la calificación, es donde más muertes hay. Y eso después se traduce con la cantidad de camas que hay por cada mil habitantes. Por ejemplo, España y Italia se parecen, esto sucedió cuando ya estaba saliendo de la pandemia, creo que debe tener un mes este informe, pero vale. España y Italia estaban en los 500 y pico, 584, casi 600 por cada millón de habitantes de muertos, e Italia 519. Bueno, Alemania estaba en 95, o sea, 5 veces menos. Corea del Sur, que también es un fenómeno aparte, estaba en 5 cada millón. Ahora, cuando vos comparás, este hombre compara esa cifra con la cantidad de camas por cada mil habitantes. Entonces, ¿qué descubre? Que España tiene 3, que Italia tiene 3,2, y que Alemania tiene 8. Y Corea, que tiene 5 por millón de muertos, tiene 12,3. Y Japón tiene 13,2. O sea, los lugares donde menos mortalidad hubo por millón, se asocian a camas que superan ampliamente. ¿Y en Argentina cuántas son? Que es de 4 cada mil. Entonces, Alemania tiene el doble, Corea del Sur el triple, Japón cuatro veces más. Y cuando vos vas, inclusive el mismo sistema norteamericano también, que a pesar de lo que hizo Obama en su momento, no estamos, allá fue un problema muy serio lo que sucedió, y también en Brasil, en Brasil era, y Argentina mismo, Argentina no tenía esta oferta de camas, de las cuales el 10% de ese total son las de terapia intensiva, o son las que se recomienda. Entonces, no es casual que las cifras coincidan, que donde el sistema de salud no era fuerte, o tenía fallas, la mortalidad por millón sube. Y eso se está viendo también en Brasil, donde cuanto más alejados están a los centros urbanos, o el norte de Brasil, etc., está sufriendo muertes que triplican los de los lugares donde más asistencia médica o acceso a la salud hay. No es casual. Y otro tema interesante, y el último, porque son I56, es cómo se está descubriendo, también se está estudiando, que la deficiencia de vitamina D es también uno de los factores importantes que se da en la mayoría en la gente que ha fallecido, que se encuentra deficiencia, y se encuentra una deficiencia que tiene que ver con la raza negra. La gente de piel negra tiene menor cantidad de vitamina D y menor posibilidad de absorción a través de la piel. Así como el blanco tiene problemas de cáncer de piel, la raza blanca es más susceptible ante la exposición al sol a padecer cáncer de piel, y eso no sucede con la raza negra. Bueno, en el tema de la vitamina D es al revés. Y algunos están asociando también la alta mortalidad que hay, mismo en Brasil, como en sectores de piel negra en Estados Unidos, que son más susceptibles a padecer también y a morir por esta enfermedad, además de todo lo que dijimos del sistema de salud, también por una deficiencia de vitamina D. Son todas cosas que están surgiendo, que están apareciendo Facebook por todos lados, y bueno, en algún momento se juntarán todos y llegarán a una conclusión final. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas llamado, Laura. No, por favor, gracias a usted. Le has dado un color y una información que cerramos el programa con vos. Correcto, nos vemos pronto. Dale. Navidad. No, antes, antes. En agosto vas a venir. Ojalá, ojalá. Te mandamos un beso. Listo, listo. Chao, Mario. Laura de Riu de Mercedes.